Empresarios y políticos se vuelven a unir para impulsar el corredor mediterráneo, una infraestructura de alta velocidad que unirá Francia con Algeciras por toda la costa. Pero son ya 25 años de retrasos y de plazos incumplidos en un proyecto vital para mejorar el turismo, la comunicación y las exportaciones con Europa. 1.300 kilómetros de vías conectando Francia con Algeciras por toda la costa y a través de la alta velocidad. Es el corredor mediterráneo, una infraestructura clave para impulsar nuestra economía. Un proyecto muy importante para la economía no solo del corredor mediterráneo sino de toda España. Más de mil empresarios han unido sus fuerzas para reclamar su construcción definitiva. Es de una necesidad absoluta que se cumplan los plazos. Tras 25 años de retrasos y de plazos incumplidos por todos los gobiernos, la ministra de Transportes se compromete a finalizar el tramo con Almería en 5 años. Para el 2025-2026 al menos la conexión entre Almería y la frontera francesa estará ejecutada. Para que esta promesa se cumpla piden al Ejecutivo que aproveche bien el dinero de Europa. Creo que sería una de las mejores inversiones que se podrían hacer con los fondos europeos. Es un proyecto vital para mejorar nuestras exportaciones por tren con el resto de Europa y a la vez dinamizar el turismo. Va a ser clave para la competitividad de la empresa española. Por no hablar de su impacto medioambiental porque ayuda a disminuir la contaminación y a la descarbonización.